El acto en el que estamos hoy es el segundo festival de cafés especiales del municipio de Marsella. El primero lo realizamos hace exactamente dos años. El objetivo principal de este acto, de este evento, es fomentar el consumo de café de alta calidad en toda nuestra población. Nosotros, los colombianos, históricamente hemos consumido un café de menor calidad. ¿Qué estamos haciendo hoy? Cambiando este interés, fomentando a que todas las personas consumamos cafés de alta calidad, el cual lo tenemos en todo Colombia, lo tenemos regado a través de nuestra geografía y en Marsella sí que lo tenemos de buena calidad. ¿Más o menos cuántas empresas estuvieron presentes acá y cuál es esa característica especial que tienen? Sí, Ángela. Estuvieron en este acto, estuvieron 17 caficultores, cada uno con su producto, cada uno con su marca. ¿Qué es lo especial que han hecho estos 17 caficultores? Que tomaron su café y no se conformaron con llevarlo, con dejarlo, con entregarlo en materia prima. Lo industrializaron, es decir, lo tostaron, para que nosotros no nos quede sino preparar una buena taza de café. Las características de nuestros cafés, primero, ¿qué nos las genera? Nos la genera la oferta ambiental. Esa oferta ambiental privilegiada que tenemos en Marsella, nos genera que haya un café de una muy buena taza, donde quien nos certifica esa buena calidad, nos la certifica la catadora de calidades del Comité Departamental de Cafeteros de Marsella. Y a cada uno de los cafés, en cada una de las muestras que tenemos, a cada una les pusimos los atributos que tienen estos cafés. Bueno, más o menos, ¿cuántos asistentes? Y queda contento con el resultado que tuvo este evento acá en Marsella. Satisfactorio. El resultado es satisfactorio. Sobrepasó nuestras expectativas. Servimos aproximadamente entre 2.500 y 3.000 tazas de café. Realmente estábamos pensando que íbamos a servir un poco menos, sin embargo, superamos las expectativas. Y otro punto que es muy importante es la catación. También hubo una parte especial donde le enseñaron a la gente la catación del café. Sí, hubo unas sesiones de cataciones públicas. Una catación pública se le llama así, puesto que las personas a quienes llaman a la mesa de catación no necesariamente tienen el conocimiento, no necesariamente saben cómo catar un café. Entonces, las personas expertas les dan unas indicaciones y el ciudadano del común que no ha tenido un contacto con esta actividad encuentra los atributos que tiene este café. ¡Suscríbete al canal!